Que ole cabros como les parece a los amigos Crash Willy Y estamos de vuelta nuevamente en un nuevo episodio de aclarando La sección del canal en donde nos dedicamos a hablar de cosas que tengan que ver directamente con el canal O para aclarar cosas que yo siento que tienen que quedar claras ya Y en esta ocasión les soy muy honesto Yo quería descansar ya un poco de películas solicitadas Y de toda esa saga cinematográfica de Max Steel Y por el contrario me gustaría como que volver un poco a toda esa parte del aprendizaje De cosas que tengan que ver con el cine Y para este episodio me gustaría tocar un tema en específico Que creo que a todos nosotros nos tocó vivir en estos últimos meses En mi caso debido a la cuarentena y debido al éxito que están teniendo películas solicitadas Me he visto en una especie de viaje nostálgico Reviviendo muchas películas de mi niñez y o adolescencia Pero cuando ya llevas mucho tiempo viendo muchas películas Como que de repente llega ese momento en el que te dan ganas de ampliar tus horizontes Y lo más común es que nos pongamos valientes Y empecemos a ver películas que no habíamos visto Y qué mejor forma de empezar con ese clásico del cine Que es alabado por todos pero tú nunca habías visto Y es por eso que yo estoy aquí Porque debido a mi experiencia viendo clásicos del cine Puedo asegurarles de que no es tan sencillo como uno creería Bien y podemos escoger cualquiera de los clásicos que están allá afuera Pero lo que yo siento que es muy importante es que primero nosotros debemos educar nuestro gusto El mayor error que puedes cometer yendo a ver un clásico Es irla a ver con una mentalidad de que vas a ir a ver una película completamente perfecta Cuando nunca ha sido así De hecho eso es una mentira Una película se convierte en un clásico por su influencia Y puede ser debido a que fue la primera en hacer lo que hizo O porque para ese momento lo hizo mejor que todos Y no porque fuesen perfectas Porque tal cosa no existe Es porque un montón de gente E incluso cineastas Vieron algo especial en ella Tenía mucho juego que esprujarle Como para que se desperdiciara ahí en una sola película Entonces en el caso del público Nos tomó por sorpresa y queremos verla una y otra vez Y para los conocedores Aprenden de ella Se basan en ella Copian ideas Las parodean Haciendo que forme parte de la vida de la gente Que tenga su grupito de fans Que en algunos casos vendan juguetes Y se quede implementada en la cultura popular para siempre Y es por eso que creo que mucha gente llega a confundirse Y creen que estas películas son todas perfectas O que en los años anteriores salían clásicos y clásicos como Pan Caliente Cuando no eran momentos muy difíciles a los que tenemos ahora Salían películas buenas y películas malas Es solo que como el tiempo ha pasado Los años han pasado Nosotros recordamos más las cosas buenas que las cosas malas Y también porque en esos tiempos les importaba más innovar Que estar siguiendo fórmulas o simplemente secuelas, remakes forzados Y aún así Sea cual sea la razón Las expectativas de un clásico siempre están a tope Y aquí es donde debemos hacer una pausa Y ver las cosas como realmente son Lo que yo siempre le recomiendo a una persona que no haga Es que se ponga a ver un clásico de cine Que es completamente distinto a lo que consume normalmente Por ejemplo Si lo que más consume son estrenos muy recientes O el género de moda como lo son No sé, todavía los superhéroes creo No se te vaya a ocurrir ponerte a ver El Ciudadano Kane Porque como dije anteriormente Yo pienso que lo primero que hay que hacer es educar nuestro gusto Algo que películas solicitadas me ha ayudado bastante a hacer Si eres como el grupo que acabo de mencionar Yo siempre les recomiendo que vean Inception de Christopher Nolan Porque sigue siendo un blockbuster lleno de efectos especiales Y de mucha acción Pero también tiene una idea super prometedora Actuaciones increíbles Y sobre todo demuestra los límites que es capaz de llegar al cine Solo con este tipo de películas Haciendo que esa semilla de interés se quede implementada en el espectador Y se interese por ver más películas de este tipo Pero si ya pasaste esa etapa del cine inteligente palomero Entonces yo creo que podrías proceder a ver clásicos del cine más viejitos El cual también creo que tiene su maña para poder ser apreciado Te pido por favor que no seas como yo Y te pongas a ver El Exorcista, Halloween o Podfiction Esperando a ver algo que te sorprenda Porque lo más probable es que la decepción que te lleves Va a ser un poquito gigantesca Por eso pienso que es una muy buena idea Mostrarles todos esos clásicos viejitos a los niños O al menos los clásicos que se les pueda mostrar Porque es una etapa donde descubren Todos les llama la atención Y se fascinan rápidamente con todo lo nuevo que se les muestra Y debido a eso es que clásicos como Star Wars, Volver al Futuro, Tiburón o Godzilla Me gusta mucho debido a que ya sé cómo se mueven Pero si ya eres más adolescente o más adulto Es un poquito más difícil porque ya te vienes acostumbrando a un tipo de película en sí Mi recomendación aquí, de hecho es una obligación Es que tienes que adaptarte muy bien al año Y a las expectativas que la película generó en ese momento La forma en la que se filmaba, el tono de la película, el tipo de actuaciones Son cosas que tenemos que tener claras Para que después no digamos ¡Wow! Una niña poseída lanzó Vómito Verde ¡Qué original! Los tiempos eran diferentes Las expectativas eran diferentes Y además era una etapa en la que todavía se estaban descubriendo cosas Películas como El Exorcista Con el maquillaje, el vómito verde, la voz disorsionada Las cabezas dadas vueltas Son cosas que para nosotros son muy comunes y clichés hoy en día Pero para ese momento era la primera vez que se veían Y por supuesto que la gente no lo aguantó Y por eso es que El Exorcista sigue teniendo el título de la película más terrorífica de todos los tiempos Y debido a eso es que se convirtió en un clásico Porque dejó una marca La gente aspiraba a eso Nuevos cineastas aparecieron debido a la influencia de esa película Lo mismo pasó con Pulp Fiction Una película llena de violencia, groserías y moralidades Con momentos y frases inolvidables y una narrativa poco convencional Que hicieron que otras películas muy buenas como Memento O cualquier cosa que saliera en ese momento Creía que fragmentando la línea de tiempo significaba calidad Pero esas cosas aplicaban más y pegaron más en esos momentos Y por eso digo que es muy difícil apreciar una cosa como esa en estos tiempos Porque si no estamos ahí sobreanalizándola, buscándole errores El peso que tuvo en esos años nosotros no lo vamos a poder sentir Haciendo que la veamos como con un poquito de indiferencia la primera vez Y estar asustados porque se supone debimos apreciarla como el cinéfilo que nos llamamos ser Pero te diré algo No te preocupes si no te encantó Como ya lo he dicho Son películas que no son perfectas Y un clásico te puede o no te puede gustar Y es completamente válido porque siguen siendo películas Pero independiente, si te gusta o no Nunca debes perderle respeto Pero aún así, si te picaste con la película Y de todas formas quieres amarla como debería de ser Entonces te recomiendo que investigues Mira entrevistas de cineastas Busca críticas de gente adulta Averigua por qué la película tiene ese nivel de apreciación A veces ha habido ocasiones en las que yo tengo que hacerlo Y de repente me pongo a ver cosas como No sé, el silencio de los inocentes Y no terminé nunca de comprender Donde estaban esas cosas que hicieron que la película Ganara miles de premios Oscars Y te hubiera un montón de reconocimiento Hasta que entendí de que la película Hizo algo muy bueno para el género policiaco Haciendo que pudiera evolucionar Y que otros clásicos del género Como Seven pudieran salir a la luz Eso y aparte de tener uno de los mejores villanos En toda la historia del cine Es una película que personalmente No me nace verla de nuevo Pero hey, al menos ya la vi Y al menos sé por qué es admirada Hay de todo tipo Y por eso es que recomiendo Hacer esta transición lenta y calmada Para que sin darte cuenta Ya te convertiste en todo un cinéfilo Hay clásicos que se las arreglan Para que el tiempo no les pase por encima Esos son los más fáciles de admirar Y de amar Hay clásicos que son clásicos No más por ser pésimas películas Y ahí no creo que debas hacer nada Ya que todo es muy obvio Los que yo encuentro que sí son divertidos Son aquellos clásicos Que se hicieron clásicos Por la polémica que generaron Por ejemplo American Psycho de Christian Bale O no, mejor otro ejemplo El resplandor de Stanley Kubrick Fue lapidada por todos cuando salió Pero ahora se le puede apreciar más técnicamente Debido a que era una película Completamente distinta A lo que era en esos tiempos Debido a que tenía una oscura intención Y es una película que te puede O no te puede gustar Y en mi caso No me gusta A pesar de que sepa admirarla técnicamente Y los que yo encuentro Que son más difíciles Son aquellos clásicos del cine Que son cine de autor Porque ahí está mucho más presente El estilo del director Y esto puede jugar a favor o en contra Debido al choque inicial Que estas dan Por el estilo del director Pero tampoco nos vayamos al extremo Y empecemos a ver cosas En donde no las hay Hay películas como Volver al futuro Donde la gente ve demasiadas cosas Que no pegan Con lo que la película Estaba haciendo en realidad Esa película Era una más De los miles de estrenos Que salían en los 80's Y ya para ese momento Los viajes en el tiempo Eran relativamente comunes Pero esa película Hizo todo tan perfectamente bien Que terminó entreteniendo a la gente Con una muy buena E inteligente historia De viajes en el tiempo Con personajes memorables No es porque abajo De toda esa historia Trataba de decirnos algo más oscuro O porque estaba tratando De hacer una crítica A la sociedad Y bla 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 Y en serio A pesar de que esto suene Un poquito exagerado Siento de que Es completamente necesario Hacer este ejercicio previo Para poder apreciar Estos clásicos Debido a que la mayoría Son películas viejas No conozco muchas películas Que se conviertan En clásicos instantáneos Y por el contrario Todas de estas Requieren su tiempo Para poder ver Si la influencia Es la suficiente Como para ser considerada Como tal Por ejemplo Incluso si quieren Ríanse de mi Pero yo siento que Iron Man Está así de cerca De convertirse en un clásico Si bien es una película De superhéroes Lo que hizo para que Las películas de superhéroes Funcionaran debido al tono Y a los trucos Que esta utilizó De tener escena Post créditos Que ya se usaban Desde siempre Pero estas Las usaban de manera diferente Para establecer cosas a futuro El tono divertido Los chistes Emociones Personajes buenos Buena historia de origen Y sin contar con el hecho De que gracias O debido a ella Es que existen Toda esta sobresaturación De los universos cinematográficos Al final del día El truco de todo esto Es que nos sepamos adaptar Y sobre todo Nos ayudemos A apreciar de estos clásicos Podrás ser un cinéfilo Y todo lo que tú quieras Pero de todas formas Sigues siendo humano Y todo va a depender De lo que disfrutes más O lo que te guste más Por ejemplo Si tu género favorito Es la acción Y te manejas ya mejor En ese género Entonces ¿Por qué no? Ponte a ver clásicos Del cine de acción primero Y así puedes hacer Tu transición lenta A otra cosa Sean superhéroes Sea terror Sea comedia Sea ambiguo Sea dramas Etcétera Busca siempre El que más te acomode Y repito Si ya te sientes listo Puedes empezar A expandir tus horizontes Recuerda siempre Que un verdadero cinéfilo No es solamente El que ve puro cine bueno O el que sabe apreciar El arte más complejo Un verdadero cinéfilo Lo que hace Es ver películas De todo tipo Sean buenas o malas Pero las obligatorias Siempre van a ser Esos clásicos Así que dicho todo eso Vayan y disfruten De esos clásicos Del cine Pero bueno Eso creo que ha sido todo Por este nuevo episodio De aclarando Espero que haya quedado Un poco más claro Ya que en mi caso Yo sé que para mucha gente Igual es un poco difícil Poder adaptarse A ver un clásico Y saber apreciarlo De la manera correcta Pero obviamente Yo no soy ningún experto Yo solamente hice este video Recomendando cosas Debido a mis experiencias Pero ahora sí Espero que hayas disfrutado Mucho de este video Si te gustó Dale un dedito positivo Si no te gustó Dale un dedito abajo Pero sin insultar Y si te gustó Mucho mucho Suscríbete al canal Para poder tener más videos así Los links de las redes sociales Están aquí abajo En la descripción Pero bueno Nada más que decir Yo soy Crashwheel Les digo hasta pronto Nos vemos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.